Música ¿Eso no me sentiste como J.O. Jiménez, Ricardo Arrona? Eso, póngame otras referencias. No, no me pongan la gente picada. Solo preguntitas así de sencillitas. No, referencias. Te mando ahí una ensaya y se llama. Hay artistas humildes, sencillos. ¿Aquí? Alejandro empezó con nosotros hace 12 años, cuando él era apenas DJ. Ya se conoce la canción. Él empezó hace 12 años, nosotros llevamos 12 años en el mercado. Él me estaba en el canal. Limpiando la boca para que no te quede blanca. Ah, ok. A ver, yo tengo ahí... ¿Se tiene ahí? Eh, mamá. Lo que es tan cierto es que usted dijo que... No tiene memoria. No tiene memoria. ¿No le dijo que es referencia a alguien a Jason? Sí. Él va mucho a Santuario, yo iba a Santuario Antioquia. Sí. Allá hacemos mucho al festival de las colonias que pasaron 8 días. Usted estuvo hace como 4 años en el Santuario, ¿no? Yo estuve en el Santuario, en el Santuario Antioquia. Vamos con los... ¿Cómo? Doña Duque. Doña Duque. ¿La señora Duque? ¿Cómo se puede la calle? La tenía más gustada. Ah, sí, sí, sí. Está muy querida la gente. Vamos con un tío aquí. Muy bacana. ¿Cómo así que no tiene memoria? Un cafecito. Sí, un cafecito. Sí, un cafecito. Sí, un cafecito. Sí, un cafecito. Hay veces los artistas... Alcalá de nosotros han pasado mil artistas y muchas presentantes... ...comprar y dicen, ah, empezó con nosotros. No, mire, en muchos de los demás fotos yo hice una vela. No la vela. Y ya los bacates. Ahí, no. Ya, ya... ¿Dónde viene? Sí. Entonces usted también tiene el sello discográfico ya. El sello de Dios. Ah, güey. El sello de eso sí es que hace tanta... Ya tú sabes. El cafecito. Sí, no negro por supuesto. Yo he multiplico. Nunca, nunca. Pues, no digo. Este fue el que llegó a esa plaza de Bogotá y se dio cuenta que yo tengo descansado. Uy, le mando otra cosa. Uy, no sé, le mando otra cosa. No, Jalirio, Jalirio lo apoyó muchísimo. Y vean.